12 y 50. El gobierno pondrá en marcha hoy el plan de inversión social para el Cauca. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, estará en la zona acelerando esta apuesta integral que estará acompañada de presencia militar. El gobierno insistirá en dialogar con los indígenas para la llegada de la fuerza pública. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, será el gerente en el Cauca del plan de inversión social que anunció el presidente Iván Duque en las últimas horas para arrebatarle al narcotráfico en las zonas del departamento que ponen en peligro a estas comunidades. Vamos a insistir en una política donde haya erradicación, pero también donde haya sustitución y ante todo proyectos productivos que le permitan a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes sustituir esas economías ilícitas. El plan integral consiste en emprendimientos para las familias vulnerables, el programa Familias en su Tierra, la seguridad alimentaria para los indígenas y 181 proyectos PDET. Tendremos proyectos de infraestructura vial, red terciaria, proyectos de infraestructura y cobertura educativa, proyectos de desarrollo rural, electrificación, deporte y recreación. Y quiero reiterar que en ese esfuerzo del plan social, la Consejería para la Consolidación y la Estabilización también juega un papel fundamental. El comisionado reconoce que la tarea no será fácil porque las disidencias estarán ahí para obstaculizar la apuesta estatal. Por eso insistirán en el diálogo con las comunidades indígenas para que haya presencia de la fuerza pública. Para que respetando la autonomía de los pueblos indígenas también haya la presencia de la seguridad del Estado, especialmente en los corredores y en las zonas que son más sensibles. La ministra del Interior lanzó una propuesta de diálogo con los indígenas. Estamos listos para reunirnos y poder revisar las acciones también adicionales a las anunciadas por el presidente. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, estará desde hoy por varias semanas acelerando este plan de inversión social para el Cauca.